Zumba Boca Rosa Una invitación a todas las chicas que desean bajar de peso y mejorar su salud Enfrenta el reto de una hora constante de ejercicio sin parar Solo en Zumba Fitness by Boca Rosa Zumba con estilo y resultados Bellas ilusiones, donde tus sueños se hacen realidad Aquí encontrarás lo necesario para tu evento especial